Comienza el fin de semana Estás en la radio Estás en Frecuencia Frecuencia Recoleta Todos los sábados, de 10 a 12, los alumnos del San José y del Agustiniano te esperan con una propuesta diferente Opinión, Música, Actualidad Con el encanto y la frescura de los jóvenes recoletos Ponete en Frecuencia En Frecuencia Recoleta Muy buenos días en el aire y en la web de la 100.9 Esto es Frecuencia Recoleta El programa del Colegio Agustiniano y del Colegio San José En esto que todavía estamos en vacaciones de... Invierno No, de primavera para mí ¿Qué querés que te diga? Bueno, claro, depende en qué no se estemos Si lo hacemos por almanaque son de invierno Pero para mí son como de primavera, verano casi Sí, está muy raro el día Estos días venimos con una remerita Venimos con 24 ayer Haciendo mucho calor ayer A mí me gusta, obviamente, que está lindo Pero no condice con el almanaque para nada A mí me gusta la temperatura, pero está demasiado pegajoso La humedad Muy pegajoso Todo mojado Claro Pero bueno, vamos a ponerle buena onda Estamos de vacaciones, chicos, todavía Por supuesto A pesar de que no falta nada Pero igual, ¿vieron? Son dos semanas, pero tres sábados de vacaciones Exacto Es medio raro esto, matemáticamente Sí Pero es así Nos tocaron tres sábados libres Estando de vacaciones Bueno, muy bien Vamos a pasar una jornada linda, agradable Vamos a disfrutar con la compañía De los que estamos Porque algunos están de vacaciones Claro Me parece lógico Hay que tomarse vacaciones cuando uno puede Y vamos a arrancar entonces Siendo ya las 10 de la mañana La mañana y la compañía de Frecuencia Recoleta Hasta las 12 Los chicos del Agustiniano y del San José Te acompañan acá En Frecuencia Recoleta Bueno, muy bien Vamos a arrancar como siempre Vamos a hablar de noticias Cosas que pasan Esas noticias que a veces Pasan por abajo de la puerta como sobre Y quedan ahí Después de un tiempo se abren sobre Pero nosotros lo decimos antes Exacto Bien Pero hay una noticia que está Más que a la vista de todos Que es Lo quiero nombrar Porque es un misterio el del avión Está en boca de todo el mundo Todo el mundo habla del misterio del avión ¿Qué pasó con el avión? Realmente es algo muy insólito Es muy extraño Todos los detalles que se dan Llevan a configurar hipótesis Que todas son posibles Eso es lo más difícil Exacto Todo lo que ustedes puedan pensar Y decir en este momento Es factible Claro Desde la hipótesis de la desaparición De fuga De la hipótesis de accidente De la hipótesis de secuestro De la hipótesis de que tenía quizás algo De cargamento Que también se ha dicho eso Todo es posible Es muy raro Sí, yo como decíamos fuera del aire Yo lo que tengo miedo Es que los medios empiecen otra vez A cebarse en tirar hipótesis Porque esto mide Y que no tengamos otro caso En el que se invente cualquier cosa De personas que a lo mejor O ya no están O la están pasando mal Claro Bueno, voy a hablar un poquito Casi digamos en contra Cuando no hay noticia De la noticia Se inventa la noticia Claro, exacto Es la dinámica del rumor Cuando no tenés información La empezás a generar Y bueno Porque tiene que haber Vos fijate el notero Que está cubriendo la nota Algo tiene que decir Claro Obvio Entonces se genera Y el rumor Bueno, Flavia de esto sabe mucho Cómo se genera el rumor Con que con uno lo tire Ya está Ya se genera Y los medios Las redes Obviamente hoy en día Que son tan fácil De expandirse Sí Se viraliza Y no hay manera de pararlo Exacto Pero continúa la búsqueda Y bueno Veremos qué pasa En estos días En estas horas Diría yo Porque no puede ser Que tarde mucho más En descubrirse Qué pasó En un mundo tecnológico Bueno Tenemos un precedente A nivel mundial Ese avión ¿Te acordás? Sí El de Malasia Malasia Pero aparecieron mucho después Pero mucho tiempo después Bueno Estamos hablando de un avión También que tiene Una dimensión Mucho más grande Claro Desde ya Igual la zona De búsqueda Era enorme Era enorme Inhóspita Sí Amarro Pero voy a que Si un avión De esas dimensiones Tardó tanto en aparecer Con una avioneta ¿Viste? Con muchas más Medidas de seguridad En el vuelo Un avión de ese tipo Sí En estos aviones Y con equipos de búsqueda Mucho más Más pormenorizados Pero bueno Veremos que Como sigue la historia Que parece de película Realmente Sí Bueno Y como decía también Cosas que pasan Noticias ¿Saben que hay una Una invasión de langostas Muy fuerte En el norte De nuestro país? Están por la zona De Chaco Santiago del Estero Santa Fe Las langostas Las langostas Ya las conocen Sí Es una plaga Es una plaga Y viajan como nube Sí Y en algunos casos Hasta se oscurece Se hace de noche Sí No sé si Eloy que Ha llegado quizás El hombre del campo Porque yo lo tengo Cuando hay que hablar De alguna cuestión Que tenga que ver Con el interior Del campo Yo lo miro Eloy siempre Sí Este Se reproducen Muy rápidamente Estos insectos O sea que Además de que son plagas Se reproducen A una velocidad tremenda Pero tienen una contra El punto flaco El punto claro Porque de día Arrasan Y es imposible Pararlo con nada Sí De día porque viajan Vuelan A una velocidad tremenda Y como decía Además se reproducen Rápidamente Casi imparables Pero ellos Hacen noche Hacen noche ¿Verdad? Sí En los campos Entre la maleza Se esconden Y acechan ahí Hasta la mañana siguiente Donde pueden emprender El vuelo Y en esa parada Que hacen esa noche Se fumiga Aprovechan Sí Se fumiga Es donde se aprovecha De hecho Siempre que pasamos Por los campos De noche Vemos que se fumiga De noche A no ser que sea Una avioneta Que está pasando Por la zona Y que en ese caso Sí se fumiga de mañana Pero si no Casi siempre se fumiga De noche Claro El tema de la fumigación Nocturna Es que no se puede hacer Con medio Con el avión Claro Porque es muy peligroso El vuelo Claro Porque el vuelo rasante Para fumigar Tiene que ser visualmente O sea Se tiene que ver bien la zona Porque vas muy Al ras Muy pegado Y cualquier cosita Que sobresalga Digamos del terreno Es peligroso Puede generar un accidente Entonces se hace con iluminación Pero ¿Qué pasa? De día Estos bichitos Empiezan a moverse Y se elevan O sea que hay que agarrar Las dormidas Hay que agarrar Las dormidas A mano Caminando Con el En la espalda Se carga la mochila Claro Del fumigador ¿Vieron que tiene Una manita? Y es a pie Es la única manera Bueno De esa manera Lo que pasa Es que están Siete millones De áreas afectadas Van a subir Los costes De un montón De productos Del campo Exactamente Bueno Acá tomó partido Intervención El CENASA El CENASA Es el Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agropecuaria Tomó cartas En el asunto Porque No se nos escapa De las manos Estas mangas Se llaman La manga de langostas La manga de langostas En primavera Son más Numerosas Pero Como hay El tema La temperatura Exacto La temperatura Es Mayormente cálida En todo el norte De hecho Se está dando Temperaturas Que para el invierno No son Temperaturas Óptimas De invierno Lo que hace Es que Se genere Una invasión Una atracción De langostas Hacia toda La zona norte De hecho En Brasil También está pasando Mucho En Paraguay Con la yerba mate Se está arruinando Las cosechas Toda la zona de Paraguay Está muy propensa A esta invasión Y el frío Las inactivas Claro El frío Las inactivas Por eso llegan Hasta una zona Donde ellas dicen Que ponen el piecito Digamos La parte fría Y se vuelven No son tontas También Las langostas Bueno Así que Está pasando eso Es muy temido En el campo Porque destruyen todo Si aparte Arrasan en nada En una hora Te destruyeron el campo Si Es impresionante Así que bien El CENASA Está trabajando En este tema Y es todo a mano Bueno Hay avances científicos Contra el VIH Ustedes saben Que el VIH El virus del SIDA Es una enfermedad Relativamente nueva Si De los 80 De los 80 Que fue Altamente mortal En su principio Era aterrador El diagnóstico De VIH Era sentencia de muerte Gracias a Dios Eso se revirtió Se revirtió Gracias a los Avances científicos Aparte en esa época Aparte de ser una sentencia Se te calificaba Si vos tenías SIDA Era porque eras homosexual O drogadicto No podía ser de otra forma Sí Tenemos el caso De muchos famosos Conocidos Famosos Internacionales Que han fallecido por esto Miguel Abuelo De hecho acá En Argentina Falleció de SIDA Sí, sí Y bueno Venía al Pachano También se sabe Que es portador de SIDA Bueno Pero ahora es portador Exacto No está el virus Pero está Latente Pero no está activo Claro Porque gracias a Medicación Que se fue logrando hacer Se puede vivir Se puede vivir Y mantener controlada La enfermedad De hecho se puede tomar Una dosis diaria De una pastilla Que eso mantiene Inactivo al virus Pero se descubrió No una cura total Pero sí una inyección Que es mensual Ajá Por lo tanto Tiene larga vida Digamos útil En tu cuerpo Esa dosis Que dura un mes Entonces vos te inyectas Mensualmente Y no tenés que estar Dependiendo de la pastilla Diaria Exactamente Lo que hace Que sea mucho más Fácil el tratamiento Y la calidad de vida También de las personas Es mucho más simple Absolutamente Porque también Los medicamentos Tienen un pro y un contra Tomar una pastilla diaria Te cura por un lado Y que no es otro tipo De problemas Como siempre Entonces de esta manera Afecta menos al cuerpo Es una dosis De inyección Que es más suave Y que mensualmente Se aplica Y que eso Provoca lo mismo Que lo que estabas tomando Esto se presentó En una conferencia mundial Contra el SIDA Que convocó A 6.000 expertos De todo el mundo El trabajo fue presentado Por la universidad Del estado De Carolina del Norte De Estados Unidos Pero dicen que todavía Es imposible Eliminar el virus Por lo menos Lo mantienen Y eso es un gran avance Claro Así que bien Es un avance más Para esta enfermedad Que en algún momento Seguramente Se va a lograr Desterrar por completo Ojalá Y más novedades Cosas que pasaron Ah una nota Que le contaba Saben que Digamos La generosidad Y la felicidad Tienen una conexión Interna en el cerebro Uno pensaba que Ay soy generoso Y soy feliz Parecía como una frase De sobrecito de azúcar No Es verdad Pero hay como una especie De conexión Dentro de nuestro cerebro Entre la generosidad Y la felicidad Ser generoso Te hace feliz Ajá Entonces Cualquiera que hace No sé Actividades generosas Como donar Como asistir Dar tiempo Ayudar Estar en algún lugar Con algún necesitado Eso te hace feliz Así que Se descubrió esto Porque se han estudiado Más de 50 participantes Que se ofrecieron Se les hizo Una especie De tomografía Computada Donde se ve El cerebro Con diferentes colores No sé si alguna vez Vieron una imagen Y bueno Ven como van Se van activando Las zonas Y casualmente Aquellos que son Que tienen actitudes Generosas Que se vinculan Con la sociedad Que brindan Su servicio En fin Automáticamente Se une Con la felicidad De esa persona Por lo tanto Quiero decir con esto Hagan el bien Que les van a hacer felices Exacto Es por una cuestión Digamos Matemáticamente Es así Si o si Es así Bien Así que Una nota de color Así como la mala onda Se contagia La buena también Así que empecemos A contagiar La buena onda Exactamente Bueno Tengo más cositas Para decir Pero en un momento Nada más Son las 10 14 de la mañana Vamos a arrancar Este último sábado De vacaciones Aquí en Frecuencia Recoleta Y seguimos en un momento Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un rostro secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Las trampas del amor Enchildren Oرت profunda Otero decreto Enrique De manera Otero ole Otero Ya queda más de música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Y desde muy tempranito acabas de escuchar a Gustavo Ceraticón de Música Ligera Con qué frecuencia salís En Frecuencia Recoleta Agenda Bueno, muy bien, vamos con los últimos cartuchos, digamos, de las vacaciones Porque es lo último que nos queda de disfrute este fin de semana Así que, bueno, por lo pronto les recuerdo que continúa la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK Ahí en Sarmiento hay 500 Bueno, juegos, torneos, actividades lúdicas para disfrutar, pasear, leer Hay narración, cuentos Bueno, el fin de semana de 3 a 20 Y también lo tenemos más cerca en Tecnópolis Y en Tecnópolis también está Exactamente Después les recordamos algo que esto está vigente todo el año Que los sábados y domingos en Caballito están los paseos históricos en Trambía Salen cada 20 minutos Los sábados y los domingos entre las 16 y las 19 Es gratuito y esto está en Emilio Mitre al 500 Muy pintoresco eso Muy lindo, así que aprovechenlo Exacto El Museo del Humor El Museo del Humor que está en Costanera Sur Allá en la avenida de los italianos al 800 cerca de Lola Mora Hace una presentación, una exposición muy curiosa Van a presentar originales de la revista La Villiquen, Ijitus, Pato Rusu Pero los originales desde que se inauguró O sea, hay toda una historia visual de la revista Y cómo fue cambiando la gráfica Imagínense lo que habrá sido Yo recuerdo las viejas Villiquen Y cómo fue cambiando la gráfica Hasta las últimas ediciones Así que bueno, ahí pueden hacer un recorrido De la Villiquen La Villiquen apareció La hizo Constancio Cevigil La primera que apareció fue en el año 1919 Imagínense Acompañó la historia, la infancia argentina Increíble, sí, sí La trayectoria, la larga vida Bueno, Patorusito También se van a ver ahí los ejemplares De la revista Patorusito Que es del año 45 Patorusito, no Patorusú Patorusito Claro Patorusito Patorusú es anterior También está Antiojito Bueno, un clásico Antiojito Antiojito es más acá Ya es de la década del 60 Exacto Año 1964 García Ferré, ¿lo tienen? Sí, un amoroso García Ferré El que hizo los dibujitos de Ijitus Ijitus, Calculín Ijitus que hace poco se volvió a pasar Y fue furor también Ijitus, sí Personajes La Bruja Cachavacha Neurus, todos esos La Maquinola El Hada Patricia El Hada Patricia también Eran personajes Yo me acuerdo mucho de Larguirucho Larguirucho, sí Sí, sí, Larguirucho Petete Neurus Neurus Bueno, Petete era el que sabía de todo El libro gordo de Petete Sí Bueno Trabajó mucho con gráfica Es decir, con papel y con video García Ferré Porque llevó a la animación Ico ¿Te acordás de Ico? Sí, sí, absolutamente Absolutamente Y Antiojito tuvo La revista Tuvo su programa de televisión Sí En Canal 9 Exactamente El club de Antiojito y Antifaz Es más, te voy a contar algo Yo tengo el carnet de socia Del club de Antiojito y Antifaz Es otra calidad Bueno, no quiero No hablemos más Dejémoslo ahí Vamos entonces a ver todo esto A recrear toda esta historia Porque hay mucha historia Mucho para ver Mucho para leer Y mucho para descubrir Esto es para ir en familia Esto es para ir en familia Porque los papás Nos vamos a acordar De lindos momentos Y los chicos conocen cosas Que desconocen Y los chicos también Que vean con qué nos divertíamos Exacto En ese momento Entonces decía Todo esto está en el Museo del Humor En la avenida de los italianos 851 Eso es de 10 a 20 Hoy y mañana Tiene costo la entrada 10 pesos Ah Mira Es un bono Contribución Para el mantenimiento Claro Obviamente Del museo Que me parece bien Así que con 10 pesitos Entrás ahí Pasás una tarde agradable Y después Te quedás por la zona A caminar Tenés la Como es La costanera sur Lola Mora Y tenés La reserva ecológica También Si te animás A recorrerla Hoy que está lindo Puedes aprovechar Perfecto Y les recordamos Que la Fundación Telefónica Está con su exposición Hasta el 26 de agosto Julio Verne Los límites de la imaginación En el cual se puede recorrer La obra de Julio Verne De una manera bastante creativa Y también La entrada es gratuita Esto está En la calle Arenales 1540 En Capital Muy bien Y algo más teníamos Para hoy Sí Teatro Teatro gratis Esperen que Esto suele ocurrir Vieron Cuando uno está en el aire Desaparecen las cosas Mientras tanto Saben que Está Obviamente es un clásico Pero en época de vacaciones Vieron uno Se activa un poco más Así que Les propongo Ir a visitar El Museo de Ciencias Naturales Que está ahí En la zona del Parque Centenario En la avenida Ángel Gallardo Al 400 Es cerca No está tan lejos No Hoy Por ejemplo De 14 a 19 Se puede visitar Hay guías Así que No hay guía permanente Se arman grupos Verdad Y uno Entra en grupo Y te van Contando la historia Te van hablando Sobre lo que estás viendo Que es muy interesante También No está de más decir Que ese edificio Que ustedes van a ir a visitar Fue construido En el año 1937 Especialmente diseñado Para albergar Ahí un museo Así que Entonces Te siga Museo de Ciencias Naturales En Ángel Gallardo 470 De 14 a 19 Bueno Y tenemos una actividad Para esta noche A las 21 En el Auditorio AMIA Una obra teatral Gratuita Que se llama Perezosamente Que es En recuerdo De un personaje Que es Isaac León Pérez Y ahí Tendrán Selección de textos Divertidos A leccionadores Que exponen Los conflictos Y valores éticos Del pueblo judío O sea Además de que Pueden participar Yendo a ver Una obra de teatro De manera gratuita Y también Conocer Porque no Un lugar nuevo Como el Auditorio AMIA Conocemos Una cultura Que a veces No la tenemos Tan clara Esto es Hoy A las 21 Y ya les estoy diciendo La dirección En Ya les digo Paster 633 Ah claro Exacto En pleno corazón De 11 Exactamente Bien muy bien Y por último Ya cerrando Recordar Recién lo dijimos Que además De la feria del libro En Tecnópolis Está Tecnópolis Totalmente abierta Para recorrerla Están muy concurridas Las locaciones Muy concurridas Sí Sí Gente Viene gente De todos lados Sí Tecnópolis ha hecho Muestras itinerantes Muestras itinerantes También Fuera de las vacaciones Por supuesto Ha ido A varias provincias Sí Así que bueno Hoy en este momento La tenemos acá Obviamente muy cerquita De nuestro Acá en la Avenida General Paz Y Constituyentes Del lado de provincia Así que se pueden acercar Tranquilamente por ahí Muchos medios de comunicación Que los llevan Es un lugar muy fácil De llegar Y también Vayan temprano Porque es para recorrerla Toda la tarde Hay que caminar Vayan en zapatillas Sí, sí Hay que caminar mucho Hay que caminar mucho Exacto Bueno, muy bien El panorama entonces De las posibilidades Que tenemos en estas vacaciones Que ya se están terminando En este fin de semana Hay que aprovecharlas Así que todo lo que Y yo les diría más Que aprovechen hoy Porque en un rato Va a estar hablando Y van del tiempo Y aprovechen hoy Nada más que eso les digo No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Y acabas de escuchar a Diana Roscombe ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya Zoe, Zaya, Zaya, ahí enganja. 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 Y acabamos de escuchar al gran Pedro Osnar con la primera vista. El pasado no es pesado, en frecuencia recoleta, efemérides. Y esta música nos dice que nos va a hablar Eloy, sobre el tema del ayer, pero un poquito más actualizado. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, así es. Hoy vamos a hablar sobre el encuentro que se llevó a cabo entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Este encuentro fue histórico en cuanto a la importancia que tiene, porque recordemos que San Martín venía de liberar Argentina, Chile y Perú. De hecho, el 28 de julio, esto se llevó a cabo el 26 de julio de 1822. Y el 28 de julio de 1821 había liberado Perú. Es decir, un año después, San Martín se dirigió a Ecuador para poder negociar la liberación del Ecuador. En realidad hay que tener en cuenta que San Martín ya para la época estaba cansado de tantas guerras, ya no era el militar fervoroso que era durante las batallas del Alto Perú. Ya había cruzado los Andes, es como que bueno, ya había dado su servicio al señor. Ya era San Martín. Claro. Exacto, y de hecho, Simón Bolívar lo llama para pedirle su ayuda, pero como estratega, como estratega militar y no como un general militar. Entonces, él le dice a Simón Bolívar, San Martín le dice a Simón Bolívar que no cuente con su ayuda, pero que sí cuente con sus tropas. Lo que él hace es cederle todas sus tropas, todos los granaderos a caballos que estaban en el Alto Perú y que habían llegado desde Chile, se los cede a él como parte de su ejército de liberación, de compañeros por la patria, por así decirlo. Entonces, con ese ejército que forma Simón Bolívar más la ayuda, por así decirlo, de asistencia que le brinda San Martín. Toda la logística, lo que sería hoy. Exacto, porque, o sea, convengamos que San Martín había librado batallas importantísimas en el Alto Perú, de hecho logra conquistar la capital. Y tengamos en cuenta que logra conquistar el puerto como primer método porque él había leído, para poder conquistar desde libros españoles, había leído que la mejor forma y de libros ingleses, que es lo raro, que lo saca de libros ingleses principalmente, que decía, para poder conquistar Perú hay que primero invadir Chile. Entonces él ahí ya tenía el mapa, listo, salgo de Argentina, cruzo los Andes, invado Chile, invado no, vamos a decirlo, libero Chile. Libero, claro. Porque tengamos en cuenta que en realidad sí lo invadió porque era de colonia española y era mal visto. San Martín era un insurrecto. Exacto. Todos eran insurrectos. Si no les hubiera ido bien, podrían haber sido colgados por traición a la corona. Vos me estás diciendo que indirectamente estuvo asesorado por los ingleses, digamos. Claro. De alguna manera. Les dieron como el mapita al tesoro. Claro, claro. De hecho, recordemos que para que San Martín pueda volver a la Argentina lo hace desde Puerto Británico, porque desde España no le permitían zarpar. Exacto. Claro. Y lo hace bajo otro nombre, no sobre su nombre. José Matorra, sobre... Sí, creo que era así. El apellido de la madre usa. Sí, eso sí, utilizó el apellido de la madre, sí. Y lo utiliza, sí, porque recordemos que San Martín era un soldado de la corona española. Sí. Y de hecho tenía grandes reconocimientos en España por su servicio y por su... No pasaba esa percibida San Martín. Así como existen hoy los servicios de inteligencia, existían en ese momento e iban viendo por dónde se movía el que había hecho el zafarrancho en la colonia del sur. España lo estaba monitoreando. Exacto. Entonces se tenía que cambiar el nombre. Exacto. De hecho, una vez que llega a la Argentina y apura toda la decisión de libertad, una vez que logra llevarse a cabo las campañas en la Argentina y logra tenerse la firma de la libertad, que constata que lleva a San Martín a Chile, él ya tenía todo planeado porque dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es alejar a los españoles, hacerlos retroceder al Alto Perú. Estando en Argentina ya lo había hecho con su amigo Güemes, que lo ayudó en el norte a agarrearlos a los españoles como si fuesen animales, hacia el norte, hacia el Alto Perú. Una vez allí, él puede emprender su viaje a Chile. Desde Chile conquista lo que sería el puerto chileno. Ayuda a su vez a sus compatriotas chilenos y lo que hace es, una vez de allí, zarpar con sus tropas vía mar hacia el Alto Perú. Una vez conquistado el Alto Perú, que lo que hace es desembarcar y tomar la ciudad del puerto, porque teniendo el puerto tenés los recursos marítimos, te pueden enviar tropas desde Chile. Claro, claro, claro. Y refuerzos podés obtener. Obtiene eso y comienza a avanzar. Entonces, los españoles al ver que el avance los estaba surcando, porque lo que utiliza es la técnica de rodeo, lo ataca por todos los flancos, entonces se ven encerrados en la capital los peruanos, los españoles, y lo que hacen es pedir la rendición. Entonces así constata la liberación del Alto Perú, del reineto del Alto Perú. ¿Sabes una cosa? Vos estás contando todo esto, yo me estoy imaginando un tablero de ajedrez. Claro, es eso. Y la jugada, vos fijate cómo vamos avanzando, vamos rodeando, vamos haciendo rendir a uno, es increíble, pero es todo muy estratégico, es un gran estratega. Y la estrategia esta de rodearlo es tan antigua, viene del padre Alejandro Magno, la técnica de Filipo II. Sí, es así. De hecho, San Martín además se lo reconoce porque él tenía mucho la idea de tener un ejército pequeño, ¿no? Para atraer a los enemigos y después embuscarlos por detrás como si fuese un lobo. ¿Guerra de guerrillas? Exacto. Sí, sí, sí. Insurrecto y guerrillero. Miren lo que estamos diciendo en San Martín. Y lo que hacía era atraer a estos españoles, ¿no? Y generarles muchas bajas, que salgan huyendo, básicamente. Él no buscaba matarlos a todos, él buscaba que huyeran y capturar a algunos rehenes. Desmoralizarlos. Claro, desmoralizar al contrincante. Entonces, con Simón Bolívar lo que ocurre es esto, que él se brinda, le dice, mirá, yo la verdad es que ya carrera militar la tengo hecha y que mucho más no voy a poder rendirte porque ya mi edad es muy avanzada para... Además, comentamos que San Martín hizo todo esto estando enfermo, ¿no? Sí, sí, tenía muchas enfermedades. Muchos problemas de salud, sí. De hecho, sus mayores problemas eran estomacales. Tenía un desorden estomacal que lo hacía, por ejemplo, entre otras cosas, vomitar sangre en la altura. También tenía gota, tenía asma, o sea, tenía muchas complicaciones. De hecho, recordemos que él en el Alto Perú estuvo en la altura mucho tiempo, al igual que en Chile, al igual que acá en el Cruce de los Andes, y eso lo desanimó mucho porque cada batalla era una lucha contra la enfermedad y una lucha contra los realistas. Contra el enemigo, claro. Entonces, no sabía si la enfermedad era un aliado en algunos momentos o un enemigo porque... La enfermedad era española. Recordemos que llegó a luchar con 40 grados de fiebre. O sea, realmente un héroe. Y uno tenía un refío y no quería hacer nada, ¿viste? No, no salgo. Y combatía, no le importaba si llovía, si estaba soleado, 40 grados de fiebre. El tipo combatía y dirigía. Vamos para adelante. Exacto. Así que lo que hace es entregarle las tropas montadas y de soldados a pie a Simón Bolívar y las tropas ya tenían esta ideología de San Martín, por lo que les resultó más fácil adecuarse al sistema de Simón Bolívar que había estudiado los pasos previos de San Martín. Por ende, Simón Bolívar consigue la liberación del Ecuador, la libertad de Ecuador, mediante la utilización de soldados de San Martín, además de patriotas ecuatorianos que lograron llegar a la victoria, a la liberación. Pero básicamente esa fue la reunión que tuvieron. Más que nada se habló de temas de estrategia, ¿no? Para aclarar, más que nada se habló de temas de estrategia, de cómo avanzar sobre el enemigo, algunas ayudas que le brindó San Martín y la entrega de los soldados. Las distancias, los recorridos, sin caminos en algunos casos, por senderos, solo caballo. Exactamente. Eso es además para agregar a todo esto, porque uno piensa en hoy en día... Sin mensaje de texto, sin whatsapp, mirá, ¿qué está pasando tal cosa? Vos decís autopistas, rutas, no había... Había senderos hechos... Había mulas, lo único que había era mulas de carga, caballito y caminar entre la maleza, entre las piedras, entre lo que fuese. Y olvidate del GPS, porque... Olvidate, no, por eso, las estrellas, el mejor GPS de las estrellas. Increíble, eso es, sobre todo eso que es tan meritorio, ¿no? De ir para adelante en algo que vos, hoy en día, a veces te asusta ir, emprender un proyecto. Totalmente. Llegaré, voy por este camino, no me animo. Pero aparte, recordemos que la geografía peruana y ecuatoriana es todo, básicamente, montaña, risco y caída al vacío. Absolutamente. Y tenían que pasar por caminitos muy estrechos, en los cuales solo pasaba a un hombre a la vez. Bueno, la verdad... Muy interesante, la reseña que nos brinda siempre el hoy es asombroso, y muy lindo escucharte hablar, a ver cuando escribís el libro, ¿eh? Sí, la cual. Porque la verdad es que escucharte hablar es un placer, y cómo manejás estos temas, que obviamente se nota que te encantan, y amás esto. Estamos hablando del tema, quería recomendar el general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, que habla de un poco de esto, ¿no? Del tema de la liberación de Simón Bolívar, y es un libro muy lindo, aparte. Tiene un poco de realismo mágico, así que está bueno para empezar como... A meterse en el tema. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muy bien. Tenemos unos columnistas espectaculares. Impresionante, yo no sé para qué estoy acá sentada, pero para decir vamos a corte. Sí, tal cual. Bueno, muy bien, gracias chicos, realmente impresionante, muchas gracias por lo que traen a la mesa, y seguimos en Frecuencia Recoleta. ¡Suscríbete al canal! 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 rica para que toda la ciudadanía sea partícipe desde las bases de quienes van a después estar en la contienda nacional. Y eso es bárbaro porque enriquece la democracia. Esto es lo que pasa todo el tiempo cuando nosotros seguimos las elecciones estadounidenses, que vamos viendo fulano ganó tantos, lo vimos minuto a minuto con Trump lo que pasaba. Lamentablemente en Argentina los partidos políticos se dieron cuenta que no les convenía por alguna razón, entonces llegamos a las PASO con ya todo elegido y termina funcionando como una encuesta previa a las elecciones que valen que son las de octubre Exactamente, como dice el dicho popular, echa la ley, echa la trampa Los partidos políticos, como digo entre camillas, se avivaron y dijeron, ah bueno, ahora no, yo no quiero que alguien que no sea afiliado me elija el candidato. Entonces yo ya te lo doy elegido. El tema es que esto a todo el país le sale mucho, mucho dinero Movilizar todo un día de elecciones a nivel nacional donde cuenta la logística, traslado porque no se olviden que esto es a mano todavía. Sí. Va al camioncito lleva la urna vacía y va a la noche con la urna llena, lo carga en un camioncito y esa urna llega a Buenos Aires Gendarmería, se tiene que movilizar tenemos todo un tema de seguridad Y recién hablamos, si vos no votás en las PASO, ¿no? ¿Puedes votar en octubre? Sí, sí, estás habilitado Ah, sí? Sí, sí, vos tenés que hacer el descargo de por qué no votaste Sí, sí, eso es verdad lo que sí te digo, repito lo que decía Flavia es un costo tremendo Es carísimo de personal humano los presidentes de mesas que se convocan para todo un día estar ahí los a sanguchito y mate todo el día todo el día Hay gente yo conozco a gente que la pasa muy bien y no, comemos asado estamos todo el día ahí Ah, entonces entiendo por qué se hacen a veces esas colas eternas para votar porque se están clavando un chori Bueno, te digo una cosa una cosa es votar en un colegio en plena capital federal Y otra en provincia de Buenos Aires Otra en provincia y otra votar en una escuelita en el medio del La Puna Claro, donde estás vos y poca gente Claro Donde hay otra onda digamos Sí Otra manera Igual la mesa está abierta en el horario que corresponde Sí Pero hay diferentes situaciones según la zona que te toque Bueno ¿Son primarias? Miren, les cuento por esto me lo noté porque lo quería decir ¿Por qué se llaman primarias? En lugar de definir cargos se determinan candidatos Son abiertas porque todos los ciudadanos participan Son simultáneas porque se eligen el mismo día en todo el país y son obligatorias ya dijimos obligatorias porque se vota obligadamente aquellos que tengan 18 y hasta 70 años Luego si viene la instancia que es el 22 de octubre Exactamente Donde ahí sí ya la cosa cambia Ahí ya no son paso ya son elecciones ya están todos los candidatos todas las listas para elegir el recambio en este caso de diputados y de senadores que es un recambio no se cambian todos los diputados se cambia una parte y lo mismo con los senadores tienen cuatro años duran los cargos y se van renovando caen así las elecciones cada dos años elegimos presidente después senadores diputados renovación volvemos a presidente que está bueno que por lo menos cada dos años podamos ir está bueno porque por ejemplo el otro día estaba pensando están cortando el pasto por ejemplo la estación de tren que está cerca de mi casa digo ah claro porque vienen las elecciones digo tendría que haber elecciones cada tres meses si cortan el pasto como corresponde bueno una ironía acá de Flavia está muy bien como que se ponen las pilas claro vienen las elecciones vamos a pintar a regalar los pozos en la calle pero bien chicos ustedes que tienen la posibilidad de votar en este caso aquellos que nunca votaron yo les digo vayan para ver como es más que nada para ver como es la instancia que te sellan que te buscan te buscas en el padrón elegís la mesa es una situación como para ir practicando para la próxima que es el 22 de octubre que ya vamos a hablar más adelante de que se elige y como se elige bueno aclarado esto vamos entonces a la tanda dale nuestro lugar de encuentro frecuencia recoleta te esperamos en Garabombo Libros encontrás todos los libros todos los textos escolares y también todas las novelas poesías ensayos autoayuda arte cocina guías turísticas infantiles marketing computación y mucho más en nuestras sucursales de la calle Ayacucho 2154 y doctor Ramón Carrillo 2314 visita nuestra página web www.garabombo.com.ar donde tenés todo el catálogo a tu disposición industria gráfica martín S.A. una empresa que se capacita y crece para brindarle la mejor impresión en folletos catálogos revistas carpetas afiches vía pública contamos con máquinas cuatro colores simultáneos industria gráfica martín S.A. es una empresa argentina en constante crecimiento calle 115 güemes 963 san martín 4755 2890 castelbianco pinturas línea látex sintéticos impermeabilizantes productos para madera revestimientos plásticos amplia gama de látex de colores pinturas para pisos y piletas castelbianco pinturas la belleza que da la calidad www.castelbianco.com.ar sanitarios Boer Hermanos griferías calefactores losa sanitaria tanques para agua sanitarios Boer Hermanos todo para instalaciones de agua gas, calefacción e incendio aceptamos todas las tarjetas plan ahora 12 ex Rodríguez Peña 4304 Villa Lynch teléfono 4753 1083 ¿Cómo harás Tache? El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas en la ausencia del dolor ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor me hice fuerte ahí donde nunca vi y nadie puede decirme quién soy ni yo lo sé muy bien pero te aprendí a querer el perfume que lleva al dolor en la esencia de las almas dice toda religión para mí que es el amor después del amor Frecuencia Recoleta tu lugar tu frecuencia hasta las 12 nos hacemos compañía bien 11 de la mañana segunda parte de Frecuencia Recoleta está con nosotros Iván el hombre del tiempo nuestro meteorólogo de cabecera buen día Iván buen día bueno empecemos con el principio como siempre ¿cómo está ¿cómo está la primavera? ¿cómo está la primavera? esa es la pregunta ¿no? ¿cuántas mini primaveras tuvimos este invierno? varias esto es cierto varias es como un invierno así extraño si hacemos una especie de línea sería como una sinusoide vieron que sube y va totalmente calor frío calor frío totalmente muy diferente el invierno anterior casi hizo frío desde abril claro y intenso no habíamos llegado a ver a temperaturas muy bajas pero el año pasado lo que pasa es que el frío se mantuvo no tuvimos estas minis primaveras constantes que estamos teniendo ahora que esta mini primavera se acaba hoy a la noche es de corta duración esto se termina señores así que bueno vuelve el invierno común ¿y por qué se termina? ¿por qué se termina? estamos en invierno es hora de que sea frío en septiembre la época de Daniel porque si no yo quiero que en el verano haya días de pequeños otoños estaría y podríamos respirar en el verano pero bueno esto lo que se va a acabar es que también va a venir con mucha lluvia o sea a partir de la noche es altísima la probabilidad que empiece a llover hoy mañana a la mañana nos vamos a despertar seguramente ya con lluvia de madrugada hasta el miércoles o jueves así que los primeros días de ahora del receso invernal las clases no deberían empezar hasta el miércoles que para de llover o al jueves claro pero bueno y fresco la temperatura máxima va a estar alrededor de los 13 o 14 no es frío o fresco no es está bien un invierno y con temperaturas mínimas de 9 o 10 grados lo que pasa es que no va a subir ni subir mucho ni bajar mucho ¿por qué? porque tenemos la humedad esta humedad que ahora está cálida vas a hacer humedad fría bueno mientras no hay grandes diferencias térmicas la cosa se puede adelantar porque si vamos a decir mínima 9 máxima 13 hace frío pero es una temperatura más o menos no hay tanta diferencia no 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 decir a veces tenemos 24 a la tarde y 3 a la mañana como pasó hace 2 semanas la primera semana de las vacaciones del receso invernal fue ese mes estuve todo el día en el centro el frío que hacía y la máxima al día fue 8 empezamos con térmicas mínimas cercanas a 0 1 bajo 0 cuando yo salí de casa pero bueno así se va a presentar esta semana o sea que hasta la noche disfrutemos de la primavera porque se termina si exactamente de hecho hoy se da lo que es una inversión térmica en el sentido de que la máxima del día la tuvimos a la mañana vieron que a veces generalmente la máxima se da a la tarde hoy es al revés la máxima y va a empezar a bajar la temperatura así que mañana seguramente va a ser día de peli película música planifiquen algo interno estamos cerrando las vacaciones es como para descansar vayan a dormir temprano adaptación 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 bueno muy bien Iván trajiste algo porque yo siempre le traje algo y algo interesante a ver me encanta vamos a las efemérides un poquito como el canto del hoy algo pasó el 26 climáticamente estamos hablando el 26 de julio del 2007 miércoles a ver yo sé que ellos son más chicos pero podemos apelar acá a la memoria de nosotros el 2007 si que marcó un antes y un después un antes y un después de la meteorología que se hace a ver me acuerdo perfectamente la nieve no fue no no porque fue un año antes del 2006 estoy hablando del 2007 fue el mega granizo muy bien que ahí empezó el alerta de granizo siempre la moda la moda de ustedes los meteorólogos de decir ah por las dudas digo que va a caer el granizo porque esa día nadie lo había previsto nadie lo había dicho a ver no había si habían dicho por eso vamos a hablar un antes y un después a ver no quiero venir no quiero defender así corporativamente pero lo estás haciendo se había aplicado digamos la alerta de granizo pero no con la intensidad que después se aplica como ahora por cualquier cosa te ponen la placa roja alerta de granizo también porque un antes y un después porque aparecieron todos lo que son los seguros no solamente para los autos sino también por los daños que hubo en domicilio lo que estaba acostumbrado a las áreas rurales para el seguro de granizo se readaptó a algunas empresas de seguro a las áreas urbanas porque hubo millones de pesos en pérdidas claro los quitaboyos de los autos se hicieron en la América y no se tenía registro por ejemplo desde que existe el servicio metrológico nacional hace aproximadamente 112 años ahora no había registro de ese tamaño de granizo que cayó que empezó aproximadamente en las 15.50 y terminó 16.25 fueron casi 30 minutos de intensidad de granizo como un bombardeo algunas tenían 7 centímetros de diámetro exacto de ping pong de golf yo me acuerdo que salía al patio y dejaba un baldecito y después me metía adentro y miraba como caían todas las piedras en el baldecito y después iba a mirar ellos son más chicos exacto pero hubo 14 personas heridas en Buenos Aires por caída de digamos en su cabeza han impactado claro claro es peligrosísimo muy peligroso de los cuales de los 14 7 heridos estaban haciendo footing en los lagos de Palermo no tenían lugar donde refugiarse claro porque uno atiende a esa caída de pelotitas de golf por un techo pero no hubo árboles que toleraran las ramas se vinieron abajo los choques de los autos patinando sobre el granizo porque los autos querían parar y seguían como sobre rulemanes andando claro pero bueno fue un punto de un antes y un después un día bisagra y yo me acuerdo que veníamos de un veranito como este exactamente que hacía un calor de locos y yo me acuerdo que salí con una remera de manga corta debido a eso exacto a ver a partir de agosto esto se había adelantado claro pero de agosto a diciembre la zona de donde estamos nosotros en Buenos Aires hay tendencia de producirse granizo puede producirse en otra época pero esa es la mayor incidencia en esos meses porque tiene que ver algunos frentes de aire que se empiezan a encontrar llegando a la primavera la zona de Mendoza la zona de Cuyo es más frecuente el granizo pero bueno lo que tenemos que tener en cuenta cuando va a granizar vamos a decir algunos tips para darnos cuenta lo que dijo Flavia recién esta anomalía térmica muy marcada es un presagio es un presagio si no graniza va a venir una megatormenta una megatormenta que va a recomponer la temperatura normal a la época esa digamos es como que está tirando de uno para el otro de un extremo si se va para el otro la naturaleza te va a reacomodar de un cachetazo para el otro extremo podemos decir es lo que se llama un frente un frente es denominado vaguada esa es la palabra exacta vaguada anótenlo donde de un donde un clima es anormal vuelve a la normalidad pero como como un portazo claro y cuando va a granizar se pone muy oscuro el cielo tiene que ver con la extensión vertical que tienen las nubes los cúmulos exactamente que esos son formadores formadores de granizo cuanto más alto más probabilidades más probabilidades y que el granizo sea más grande ok pero bueno no hay posibilidad esta semana es peligroso para la aviación también he visto casos aviones golpeados por el granizo tremendo en Turquía esta semana hubo una granizada ayer creo que fue que hizo que se detuviera un avión con que aterrizara de emergencia claro con toda la trompa destrozada si señor impresionante no es tremendo y es muy peligroso por eso los aviones cuentan con radares que van esquivando los frentes claro pero bueno nosotros que tenemos unos años más que acá de Los Chicos recuerdo ese día de la gente corriendo a guardar su auto un mensaje de texto desesperada a un par de personas que sabían que estaban en el medio decime como está porque realmente eran piedras en la cabeza los autos alrededor del colegio quedaron todos machucados de compañeros docentes también destruidos básicamente pero bueno marcó un antes y un después hoy cualquier cosa ya te ponen alerta de granizo aunque no pase eso es mucho más evidente me cubro por las dudas me cubro por las dudas bueno muy bien Iván como siempre interesante el recuerdo de esta fecha imborrable para muchos así que la tenemos apenas dijiste la fecha me vino en la memoria ese día así que te agradezco por el recuerdo no por favor y este bueno mientras tanto seguimos acá disfrutando la mañana de Frecuencia Recoleta dejaré una pista secreta en el cuarto para que me pueda salir a buscar cuando te arrepientas de todo ese daño y te sientas sola 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 dejaré de lado tu lado malvado y tu electricismo a la hora de andar dejaré que sientas un poco de caos y te arrepientas de hacerme mal te vas pero quiero que vuelvas me voy y me sigues detrás amar y odiar dejaré una pista de amor en tus labios para que otro hombre no puedas besar cuando te arrepientas de todo ese daño y te sientas sola 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 dejaré de lado tu lado malvado y tu electricismo a la hora de andar dejaré que sientas un poco de caos y te arrepientas de hacerme mal te vas te vas pero quiero que vuelvas me voy y me sigues detrás con vos hay que andar bien alerta porque te gusta lastimar te vas pero quiero que vuelvas me voy para no regresar amar amar y odiar a la vez dejaremos que nos pegue que la pasión despegue dejaremos que nos pegue que la pasión despegue dejaremos que nos pegue que la pasión despegue Todos los sábados De 10 a 12 Ponete en frecuencia En Frecuencia Recoleta Estamos en la mañana de Frecuencia Recoleta 11, 15 Y en este momento estamos con algo muy particular Muy especial Continuamos con nuestro compañero Iván Donde vamos a tener una nota muy interesante Vamos a hablar de recreacionismo Yo esto lo viví en un momento Yo estuve en una presentación No sé cómo llamarlo Ahora vamos a aclarar un poquito esto Y me pareció algo muy interesante Y luego charlando con Iván También que él está metido en este tema Bueno, comencé a investigar A hablar un poquito Y a interiorizarme en estas cuestiones En la mesa está presente el señor Daniel García Que es el fundador de Buenos Aires Royal Marine A ver, buen día, Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Sí, acá los roles se van a confundir Contame primero, bueno, ¿qué es esto? Sos el fundador de esta asociación Digamos No, no, somos un grupo de recreación histórica Y en realidad los que lo fundamos allá por el 2011 Fuimos dos personas Pablo López Y en este caso, ¿quién es habla? ¿No? Daniel García ¿Por qué hicimos esto? Porque antes integrábamos otros grupos de recreación histórica Y lo que nos dimos cuenta De que faltaban determinados grupos acá Para hacer determinadas cuestiones Como por ejemplo Cada vez que se quería recrear Porque lamentablemente ya no se recrean más Las invasiones inglesas Como se recreaban en la encenada de Barragán Donde está el único fuerte histórico del 1775-76 Que queda hoy en nuestro país Que está ahí en Barragán Y donde la primera vez desembarcaron los británicos Y al ver el fuerte Pensaron que estaba muy artillado Se volvieron a subir a los botes Y siguieron después desembarcando en Quilmes ¿No? Porque obviamente No querían empezar a enfrentarse ya desde temprano ¿No? Pero el tema es ese Antes todos los años se recreaba ahí Y el problema es que Lamentablemente Nadie quiere hacer de malo la película Es decir, de británicos Claro Y bueno, nosotros sí asumimos ese desafío Porque incluso en casi todo Sudamérica Es decir, desde Norteamérica hasta acá la Argentina No existe un grupo como el de nosotros Que recrea a la Marina Y a la Artillería Naval Británica Por eso el nombre de Buenos Aires Royal Marine Anne HMS Diadem ¿Y por qué esto? Porque en esa época Que es la que recreamos nosotros 1790-1816 En la historia se conoce como el periodo de las guerras napoleónicas ¿No? Bueno, fijémonos en Europa Acá el Virreinato del Río de la Plata Todavía estaba decidiendo ¿Qué hacía con los españoles? Y empezaban las primeras ideas revolucionarias de independencia Pero todavía era un tema muy tabú Incipiente Muy incipiente Pero ya se sabía que Europa estaba en guerra Entonces era una buena oportunidad Como para desprendernos En ese caso del dominio español Entonces, volviendo al nombre del grupo ¿Por qué? Porque en esa época La conformación En este caso De la Marina Británica Era de esa manera Es decir Según el puerto De donde salía cada una de las unidades Se le asignaba una unidad de artillería naval En este caso Las unidades de artillería naval Llevaban el nombre del barco En este caso HMS Diadem Corresponde a la artillería del HMS Diadem Que tiene importancia en nuestra historia Porque es en el buque Que llegan en 1806 Donde viene Everford Es el buque insignia En ese caso De la primera incursión británica Al Río de la Plata En 1806 Después el Diadem Va a tener otras intervenciones Muy importantes Como en el caso De la recuperación De la península ibérica Cuando ya ingleses y españoles Se mecen enemigos Terminan siendo aliados Y Napoleón Coloca a su hermano Como emperador en España Y obviamente ahí se alían españoles Y británicos Para expulsar de España A los franceses Y el HMS Diadem Ahí vuelve a tomar otra vez protagonismo En donde forma Como buque insignia De la avanzada de Wellington Cuando atacan al Ferrol Y el norte De España Y ahí es donde comienza La invasión británica Para empezar a liberar De toda la península ibérica Por eso Nuestro nombre De Buenos Aires Royal Marine En el HMS Diadem Bueno yo te escucho hablar Y lo primero que se me ocurre pensar Es cuánta base histórica que tenés Bueno Cuánta reseña Cuánto material habrán leído Buscado Investigado Porque tenés que tener Una fuerte dosis Y una base Muy fuerte En cuanto a la historia Antes de recrearla Claro ¿Cómo vas a recrear algo Que no conoces? Bueno Ese es el punto Que es el otro punto De qué es el recreacionismo histórico Y a veces La gente lo que No es que no sepa Sino que a veces no se le explica Porque no es que la gente Que no sabe A veces no se le explica En general Los grupos de recreacionismo Lo que tienen que hacer Es explicarle a la gente Qué es lo que hacen Por qué lo hacen Y para qué lo hacen Porque si no Uno mira Y sabemos que Lamentablemente No todo el mundo Tiene un determinado Nivel cultural histórico Porque hay gente Que le interesa más Hay gente que le interesa menos Y hay gente que no le interesa nada La historia Pero si Una de las funciones Del recreador Es precisamente eso Explicarle a la gente Qué es lo que hace Por qué lo hace Por eso en un momento Ubiqué y dije Nosotros recreamos El periodo de las Guerras Napoleónicas Y esto también ¿Por qué? Y tiene que ver Porque los uniformes Cambian Cambian Antes de 1790 O sea era uno Desde la guerra de independencia De los Estados Unidos Es decir La lucha contra las 13 colonias Era un tipo de uniforme En 1790 cambia Y después de 1816 Vuelve a cambiar otra vez Entonces Es importante decir Nosotros recreamos Este periodo Y por eso En el periodo que recreamos Tenemos las armas Que tenemos Los uniformes Que tenemos Las estructuras Que tenemos Porque eran las de esa época Hay que leer mucho Y la suerte Que tenemos De todos los integrantes Del grupo Es que Leemos muchísimo De historia En el idioma Que se nos presente No generalmente En el inglés O en el castellano Leemos mucho Hasta incluso a veces Nos juntamos A tener discusiones Sanas ¿No? O sea Discusiones sanas De determinadas cuestiones ¿No? De decir bueno La visión de un autor Exactamente Exactamente Y más que nada Lo que evidentemente Como no estamos En un continente europeo Donde hay muchas más facilidades De acceso A determinada documentación Dibujo Y un montón de cosas más Siempre nos cuesta Todo el triple El triple En el sentido de Conseguir documentación Que uno diga Así Esto sirve O esto no sirve Y después lo otro A la hora de sentarnos A hacer los uniformes Porque No tenemos Las telas Que tienen en Europa Porque hay casas especializadas Que se dedican a fabricar Todo tipo de objetos Es un negocio Tanto en los Estados Unidos Como en Europa Digamos Todo el hemisferio norte De punta a punta Es extremadamente millonario Acá Lamentablemente No Por las distancias No sé Por un montón de circunstancias Y si uno tiene que traerse Todo de afuera Evidentemente Necesita un presupuesto Muy grande Eso tiene No tenemos Ningún Bill Gates En el grupo Lamentablemente Pero No las rebuscamos Para que se den una idea Yo no sabía Coser a máquina Ni mi compañero tampoco ¿Aprendiste? Si, si Y los primeros Los primeros seis uniformes Los fabricamos nosotros En la casa de él Con los patterns Que serían los moldes De época Que también tenemos Que agradecer A dos personas Que lamentablemente Fallecieron Que eran dos infantes De la Marina Británica Destinados en la época De la guerra En el Golfo Se comunicaba Mi amigo se comunicó Con ellos En un momento Chateando Y fueron los que Nos facilitaron De darnos Todos los patterns De la época Consiguieron Demandarnos Desde Desde Londres Los modelos Originales En PDF Y la verdad Después Bueno Lamentablemente Ambos Murieron En conflicto armado Y nosotros La verdad No sé Esas cosas Las agradecemos Porque Si no fuera Por ellos Hoy Como digo yo No tendríamos Esos uniformes De época Y ellos Nos mandaron Todos los moldes Después Mi compañero Pablo López El otro fundador Los imprimió En escala De uno a uno Y ahí Salieron los primeros Uniformes Yo te quiero hacer Una pregunta Porque Ustedes Me estás contando Que consultan Investigan Pero al mismo tiempo Ustedes son fuente De consulta De muchos otros A ustedes les llegan Personas Instituciones Seguramente Que les vienen A consultar Datos Exacto Bueno Vamos a contar Algunas No sé Historias Por decirlo Sanas De alguna manera Nosotros En nuestra página De Facebook Que después Les voy a dejar Acá Documentación Para que se la pasen A los oyentes Tenemos muchos grupos O sea Como amigos Que se dice hoy En Facebook De grupos del exterior Y lo que hacemos Es Permanentemente Intercambiarnos Cosas Consultas Lo que venga O sea Y si Nos fijamos mucho Que hacen ellos Porque Bueno Porque Naturalmente Son los que Crearon Esa parte De la historia Entonces Nos sirven Mucho de referencia A todo lo que hacen Para saber Como lo hacen Que elementos Utilizan Para hacer Lo que hacen Y fundamentalmente Que Esto es muy importante El respeto Que tienen ellos Con determinadas Cuestiones históricas Sí Voy a dar un caso Por ejemplo Se arma un campamento De época Para que acceda Todo el público El que quiera Bueno Se pone todo un cordón Y nadie puede estar Del otro lado Del cordón Si no está Ataviado de época Ah perfecto Así no se rompe La magia Exactamente Es decir Alguien del público Puede estar Sí Pero si está Ataviado Con la ropa De época Con un jean Con una campeana Y esos son muy estrictos Y tienen un sentido Del porqué Es muy interesante El público Participa también No no Bueno Ese es un aspecto Que a veces No sé por qué No explotan Los grupos De recreación Históricas Locales O sea En el caso Europeo Y americano Quieren que participe El público ¿Por qué? Bueno Porque así les hace Vivir y sentir La historia No importa A ver acá Ahora olvidémonos De nuestro grupo Al grupo De que se recreen No sé Los granaderos Los que quieran recrear Los granaderos de San Martín Los de la época De la independencia De lo que fuera El hecho es ese De que el público Debe participar Porque es de la única manera Que se conserva Así el espíritu patriótico Claro O sea otra vez Me abstengo de nuestro grupo Por las particularidades Que tiene Digamos de grupos locales O sea el revisionismo general Lo que busca es esto Exactamente Y lo que hay que tratar de hacer Y que a veces Es lo difícil Es No tomar partido Por nada ¿Por qué? Bueno Porque cuando uno No digo que soy el único Ha leído mucho De la historia Mucho Se da cuenta De que Es verdad El dicho De que la historia La escriben Los vencedores Y que a veces Se cargan las tintas Con determinadas cuestiones Que lo que hace Lamentablemente Es Tanto para los chicos Que están estudiando Como para el público Que a veces puede tener Conocimiento o no Es No presentarle Los temas De una determinada manera Para nosotros Es decir Estos fueron los acontecimientos Fueron así ¿Por qué? Bueno Porque las fuentes históricas Y nosotros llevamos Un registro De todo lo que consultamos Marcan que esto fue así Ahora que cada individuo Saque sus conclusiones Si eso fue bueno Claro La valoración Claro La valoración Tiene que ser del individuo Uno no tiene que Subjetivar La mente Del que está mirando O del que está participando El individuo Tiene que sacar sus conclusiones Claro Porque si no La historia se convierte En propaganda Y deja de ser historia Exactamente Y creo que ese Por eso Me remonto No me remonto Durante muchísimos años Escuchaba A Dolina En que él siempre En sus programas Noctámbulos Decía Hay tres temas Que yo nunca hablo Y que con los años Uno aprende Que son Mujeres Fútbol Historia Porque lamentablemente Uno toma partido Claro Ah no A mí me gusta Las rubias Las morochas Las altas Las gorditas Bueno Entonces toma partido En el fútbol Yo soy de este Soy del otro Y de la historia Soy de rosas O soy antirrosa Bueno Eso es lo que no nos ayuda A ninguno O sea No nos ayuda a eso ¿Por qué? Porque bueno Esos son los hechos históricos Que nos sucedieron Algunos muy buenos Algunos lamentablemente Desastrosos Pero bueno El público tiene que sacar Sus propias conclusiones Sobre Sobre Esa parte De la historia Por eso es muy importante Que el público participe En el sentido En el sentido De que sepa Y que en este caso Volviendo a lo que comentaba De los cordones De seguridad Para que el público No entre Porque si no También estropea La foto No nos olvidemos Que en Europa Permanentemente Como acá también Ahora no tanto Hay un montón de extranjeros Y los extranjeros Sacan fotos Entonces no queda bien Que hay todo un campamento De época Donde a lo mejor Hay 250 personas Entre mujeres Chicos Adultos Cada uno Recreando Un aspecto Tanto de la vida Castrense Civil o militar Y que de repente Como bien Marcó acá Ella Aparezca uno Con un jean Nike fluo Claro Nike fluo Puede quedar muy bonito En otro ámbito Pero lamentablemente Ellos son muy respetuosos De estas cuestiones Voy a contar un simple hecho Para que Nos pongamos De lo que El sentido Que esto tiene Cuando Se cumplieron En los 200 años De la batalla De Waterloo Que fue en el 2016 En el campo de batalla Todos los años Se recrea Waterloo En esos momentos Aproximadamente Aproximadamente En la vida real Entre franceses Ingleses Austríacos Habría Unas Unas 300 mil Personas Luchando Bueno Cuando se cumplieron Los 200 años De Waterloo Había casi el doble De gente Que quería participar O sea Tanto Napoleón Como Wellington Se hubieran puesto Más que contentos Sabiendo Que bueno Claro Que hicieron Los organizadores Que entiendo Con un excelente Criterio histórico Le dieron prioridad Aquellos que eran Descendientes directos De aquellas 300 mil personas Que habían luchado Ah espectacular Cuando No sé Ese Si no no Uno lo cuenta Bueno uno lo cuenta Y dice Para los que estamos Metidos Como digo yo En este En estas cuestiones Te pone la piel Te pone la piel de gallina Bueno una vez Que no sé Cuántos fueron Si fueron 10 mil 20 mil 50 mil Los que fueran Una vez que ese cupo Ya nadie más Se quiso anotar Entonces listo Empezaron a tener prioridad Museos Asociaciones históricas De meter gente Bueno si uno Invito a que busquen En Youtube Los 200 años De la batalla De Waterloo Y que miren después Algunas películas Que se hicieron No muchas Una sola Sobre Waterloo En la que está Rock Steiger Haciendo de Napoleón Y Christopher Plummer Que hace de De Ya la voy a ver Sí Dura como 3 horas Es una película Filmada de la época De los 80 Imperdible Y uno ve Esa película Ve La recreación De Waterloo De los 200 años Duró una semana Y bueno Uno dice Miércoles ¿En qué sentido De la valoración Histórica Que tiene todo esto? Y así ocurre En muchas partes Del mundo Como cuando los americanos Recrean Gettysburg Una de las peores Batallas En el sentido Del costo de vidas Humanas Para lograr La unión Entre norte y sur Y también Los recreadores Se pasan una semana Ahí Cocinando Haciendo cosas de época Como era en esa época Por eso es lo que Decía acá nuestra compañera Es muy importante esto Porque nos obliga A leer A leer A interiorizarnos De la historia De cuestiones muy básicas De la historia No No de cuestiones bélicas Tan solo Porque a ver Se peleaba en un momento De toda la vida De un soldado Pero mientras tanto El soldado tenía que ir a pie O en un barco Como en el de nosotros Y había determinada vida Y había determinada vida Que se tenía que hacer Y que No era siempre pelear 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 No, no, no Los momentos en que se peleaba Eran pocos Pero se peleaba Pero en el medio Había mucha vida En castrense Es decir Intercambiar cuestiones Con las poblaciones En donde se arribaba O donde se avanzaba En el caso como Wellington Cuando pasaba A través de la península Y hay mucha vida Que es Vida común y corriente De hecho Bueno Es muy conocido Y sabido Bueno Los marineros Un amor en cada puerto Como aquel que dice Pero en el caso De los De los infantes De tierra Y a medida Que pasaban por los pueblos Bueno Conseguían Esposas Novias amantes Como aquel que dicen Y formaba parte Todo eso de la vida De la vida cotidiana De la vida cotidiana Porque no dejaban De ser hombres No dejaban de ser Las mujeres Las mujeres Los chicos Los chicos Más allá De los uniformes Que se vestían Y ahora que dijiste Lo de las mujeres Es un tema interesante Porque también Muchas veces Se la expulsa A las mujeres De los grupos De recreación Pensando que solamente Es una cuestión militar Bueno No Nosotros afortunadamente Tenemos una mujer Y la conservamos En una cajita Y están abiertos A recibir más participaciones Porque acá veo Una cara Muy Toda la A ver Yo siempre digo Nosotros tenemos Roles Para todo el mundo Que se quiera acercar Uno que dice No, yo no quiero estar Ser infante De marina Con las cuestiones De las armas A mí me gusta esto Bueno Mirá, tenemos Vos podés tener Este puesto ¿Por qué? Bueno, porque Había gente Que cocinaba Había gente Que asistía O sea Era courier Los que llevaban Los mensajes En el campo De batalla Entre una línea Y otra Entre el capitán Y la tripulación Entonces Como yo digo Nosotros tenemos Un puesto Para cada uno Es al revés No es que nosotros Queremos toda gente Que Vamos a entrenar Toda gente Para que dispare En una recreación Sí, ojalá Pero sabemos que no Y en el caso De las mujeres En el caso De la vida británica De las mujeres Tienen un rol Muy interesante ¿Por qué? Porque asistían Número uno Ya sea a bordo O en tierra Asistían a los cirujanos No se olviden Que la profesión De doctor No existía Existía la de cirujano Y era muy importante ¿Por qué era muy importante? Sobre todo en un barco Porque el hecho De tener mujeres Que asistan al cirujano Liberaba a hombres Para pelear Claro, exactamente Entonces Era muy importante Si bien No sé Si ya el tiempo Contaré un poco Era muy complicado Llevar mujeres Arriba de los barcos Por lo que todos Se pueden imaginar Pero el tema Era que iban 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 mujeres Y eran muy Eran arriesgadas Realmente Bueno Eran valientes Hay el caso De dos mujeres Dos mujeres Que lamentablemente Lamentablemente La historia británica No la historia Digo Los sucesivos reyes Porque todavía Había monarquía No reconocieron Porque No Sabemos Cuál era el tema De la mujer En ese En esa época Siglo XV XVI XVII XVII XVIII Hasta el siglo XIX Y XX También Lamentablemente No las reconocían En el sentido De otorgarles Medallas Por el valor Hay dos mujeres Que lucharon Prácticamente En las batallas En las batallas Navales Más importantes Y más sangrientas Que estuvo La historia británica Como ser Trafalgar La más importante De todas Después de Trafalgar Ya los grandes combates Navales No existieron Hasta la primera Guerra Mundial Es así No existieron Hasta la primera Guerra Mundial Y había mujeres A bordo De diferentes barcos Que habían luchado En Trafalgar En el fenol Habían tenido Una vida De lucha Arriba de los buques Asistiendo Obviamente A los cirujanos Hasta incluso Peleando Llevando Las cargas De pólvora Entre un cañón Y otro Donde era espeluznante Si uno Tiene oportunidad O otro día Hablaremos Sobre Trafalgar Es espeluznante Los relatos De las cosas Que volaban Cuando los cañones Se disparaban Y esas mujeres Entre medio De la metralla De las esquirlas De madera Y todo lo demás Llevaban agua Porque estar Adelante de un cañón Después de dos horas Tirar, tirar y tirar La boca se seca Por el humo La pólvora Los nervios Y sin embargo Ellas asistieron A los cirujanos Llevaban la pólvora Llevaban el agua Heroínas No, no Realmente Dos heroínas Que incluso Se hizo mucho Para que fueran Reconocidas Por la Por la armada británica Para que recibieran Condecoraciones Incluso después De muerta Y lamentablemente Nunca las reconocieron Y lo mejor De todo Es que vivieron Casi como 100 años Entonces En un promedio De vida Donde un hombre Que combatía No superaba Los 40 y pico De años Por las enfermedades Las cuestiones Higiénicas El hecho De estar en batalla Y estas dos mujeres Una creo que murió A los 96 97 años Y la otra Hasta los 80 y pico Participaron De desfiles militares Conmemorando Obviamente Trafalgar En 1805 Porque creo que murieron Por 1830 Y la mujer Tiene un rol Muy importante Es así Tiene un rol Muy importante Porque en el caso Asistían A los maridos Incluso había Algunas que peleaban Peleaban Porque obviamente Estaban defendiendo La vida O de su marido O de su amante En el rol Que les tocara Cumplir Y hasta incluso Peleaban Es decir Agarraban Un mosquete Iban a la batalla A veces Se las ponían Retaguar Pero llegaba un momento En que cuando Las papas quemaban Como aquel que dicen Eran capaces De agarrar un mosquete Y bueno Dispararlo Entonces El rol de la mujer Que a veces Hay grupos Que no las quieren Por eso No, no, no Nosotros No discriminamos A nadie Al contrario Ya le digo Tenemos en este caso Vamos a abrir la lista La lista para anotarse A las chicas Que quieran No, no Yo Daniel Necesito hacer un pequeño cortecito Porque la verdad No, no Si me dejas hablar Son las 10 de la noche Primero te digo Sos el invitado perfecto Porque Viste Tenemos el invitado Que no habla Que le tenés que sacar Con tirabuzón Con tirabuzón Y el invitado Que es el perfecto Que es Daniel Que vos le preguntás algo Y te cuenta Y la pasión que transmite Es tremenda Pero yo tengo una pregunta Pero la vamos a dejar Para después del corte Es Yo veo a veces Por televisión Un programa Que se llama El precio de la historia Donde aparecen Armas Este rifle Lo usó No sé En la guerra De No me cuentes ahora Pero Tienen elementos Históricos Ustedes reales Que hayan participado Pero lo dejamos Para un ratito No, pero también Con el precio de la historia No es un buen ejemplo No, por eso Pero lo contás En un ratito Ya venimos Dale No es un ratito 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 I want to have control I want a perfect party I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a winner What the hell am I doing here? I don't belong here 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 You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a winner What the hell am I doing here? I don't belong here Esta es tu frecuencia de sábado Frecuencia Recoleta Bueno bien, seguimos en la mesa Ni les cuento lo que pasó en el corte Porque seguimos charlando con Daniel García Que nos está acompañando Que él es uno de los fundadores De este grupo de recreacionismo Buenos Aires, Royal Marine Y yo le hice una pregunta Con respecto a si hay armas Si se consiguen armas De época, ¿cómo es el tema armamentista? Bueno, el tema armamentista Hablamos siempre de las armas de avancargas Que están fuera de la ley De registro de armas Porque evidentemente cuando uno las conoce o las ve No vamos a explicar eso ahora Pero es complicado Es de pólvora negra Bueno, una cierta cantidad de complejidades Que tiene todo eso Por eso me parece bien que estén fuera del de la ley Se consiguen armas Nosotros este año tuvimos la suerte De que nos llamaron para catalogar Y evaluar una colección de 120 armas originales Ah, mucho Que iban desde el año 1773 hasta 1870 aproximadamente Es decir, eran de chispos de percusión Que eran los dos sistemas de esa época No, no, fue algo como, no sé Tocar el cielo con las manos para nosotros Porque uno va a un museo No puede tocar y manipular y ver un arma de esa época Y nosotros tuvimos 120 a nuestra merced Para hacer lo que quisiéramos Es decir, desarmarlas Fijarnos que todo lo que uno lee en los libros Ocurría en realidad Es decir, los marcajes Para saber si era británico, belga, francés Se veía todo eso Como uno leyó tantos miles de años A través de los libros Y uno lo comprobó Teniendo, obviamente, la única manera Desarmando las armas esas originales A vos te pueden llamar para este programa Que dije Para verificar armas Esto no es, bueno En el caso del precio Como perito Sí, no, no, no Hay gente que sabe mucho más que yo Y obviamente es experta Nosotros simplemente No En ese programa, bueno Es comercial Sí, seguro Hay que verlo para entretenerse Hay cosas muy buenas Pero está todo armado Como un reality show Como puede ser show match En este caso es El precio de la historia En el caso de las armas reales Bueno, sí En esto Por el trabajo que hicimos Realmente el dueño Tuvo un gran gesto con nosotros De dejarnos elegir Cuatro armas originales Qué novedo Y en mi caso me quedé Con una pistola francesa De 1773 Que no sé cuántas debe haber Y después con un arma británica Una pistola de chispa británica De 1807 Bueno, todo eso Parte de estas armas La vamos a exponer hoy En el Museo de la Ciudad Que 16 y 30 Vamos a estar ahí Dando una charla Sobre recreacionismo histórico Y un montón de cuestiones más El rol de la mujer En la armada británica En cómo eran los buques de época Cómo se construían Los cañones Pero en el Museo de la Ciudad Que está en la calle Defensa Que está en la calle Defensa 219-223 Hoy 16 y 30 Vamos a estar ahí Bien Queremos agradecer obviamente A las autoridades del museo Que ya nos dejaron participar En la noche de los museos Y en charlas el año pasado Sí, sí, sí Tenemos muy buena relación Con la gente de ahí Por suerte Hay gente que le gusta todo esto Y es muy apasionada Sobre todo sobre la historia Y la historia británica En el río de la Plata Sí, quiero agradecer en este caso A Iván Correira Que es de HD Que es Historia Digital Que está también por internet Que nos filmó videos Mostrando los funcionamientos De las armas El cañón Y un montón de cuestiones más Queremos agradecer también Al director Que es el licenciado Ricardo Villanueva Que es quien permite Autoriza y nos cede Las instalaciones Para dar las charlas O en el caso de las noches De los museos Bueno, desde ya a ustedes Ni que hablar Porque es la primera vez Que salimos Y vas a volver Al aire No, no Queda mucho Pero decimos No, no Tenemos para hablar mucho Y toda esa información Que dijiste Me la vas a mandar Y la subimos a la fanpage Del programa Bueno, y también queremos Agradecer a un integrante De nuestro grupo Que afortunadamente Colabora con ustedes Que es acá Iván Metic Que es otro de los integrantes De nuestro grupo Y que como pueden ver Y siempre digo Esto es más barato Que pagarle a un psicólogo Es mucho más barato No, no El hecho del recreacionismo histórico Libera un montón de cuestiones A la gente Seguramente Porque las hace más sociables Y estás permanente Hablando de amarnos Con la gente Porque la gente Se te acerca y te pregunta ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Bueno, Iván lo vivió En carne propia El bautismo de fuego de él Que fue la noche De los museos del 2016 En donde estuvimos En el museo de la ciudad Ven a una persona Parada delante De una gran mesa Como expusimos Con dos millones De artículos de época Y la gente Se te acerca y te pregunta ¿Por qué esto De uniforme? De hecho me gustaría Aclarar, perdón Dos cositas La noche de los museos El año pasado Fue todo un suceso Porque nos felicitaron De la gran cantidad De personas Que se habían reunido Después de los fogonazos Por así decirlo Y otro detalle La integrante Que a mí me convoca Al grupo Como todos saben A ver A quien le gusta la historia Ella me fue tanteando Pero es la única mujer Del grupo Que es la profesora Valeria Crespo Le tengo que agradecer Personalmente Porque ella Me invitó al grupo Y es una excelente compañera Y aparte Una excelente recreacionista Histórica Muy bien Valeria conocida Bueno, bien Lo único que me quedaría ahora Es, ustedes No sé cómo llamarlo Tienen presentaciones ¿Cómo se llaman? Sí, acá voy a dejar Para que vean Nuestra página De como es Facebook En el sentido De que Nuestras publicaciones Siempre son orientadas A cuestiones históricas Bien O, evidentemente A felicitar Determinados aniversarios De integrantes del grupo No del grupo No sé Como el día de la bandera De la jalapea Todo eso Hacemos Pero No es un muro De encontrar Otro tipo de cuestiones Que no sean relacionadas Con lo que hacemos Y con la historia Acá les voy a dejar Toda la documentación Perfecto, Daniel Y una sola cosita La cortina musical Porque si no Pobre que Acá el operador Le hice poner Es una Música Típica Del ejército británico Que data De 1776 Desde la época De la guerra De las colonias En Norteamérica Y que a lo largo De los años Se le iba cambiando La letra En función De El rey En función De los acontecimientos Históricos Y que prevalece Hasta hoy en día Pero Es interesante Que después Si quieren que la busquen Que se llama Over the hill And far away En donde también Fue cortina musical De una serie Muy famosa Que lamentablemente Acá nunca se vio Que fue sharps Pero bueno Busquen Y lo más interesante De esto es Interiorismo Muy bien, Daniel Bueno, muchas gracias Realmente interesantísimo Todo lo que nos trajeron hoy Seguramente vamos a volver A encontrarnos Porque quedan muchas cosas Más para hablar Y nos quedamos Escuchando un poquito Más la música Dale Estás en la radio El amor viaja por ondas Y el corazón Late en frecuencia En frecuencia recoleta Cuando no estás O me encuentro En otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco Cada medio segundo Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas Si salto igual Y me pierdo En habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía Pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo Versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Cuando no te vuelvas Cuando no estás Me paso el día Contando minutos Cuando no estás Como me pierdo En un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás La casa vacía Pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo Versos Un poco crueles conmigo Ponete en frecuencia En frecuencia deportiva Bueno, muy bien Rapidito cerrando Con deportes De la mano de Agustín Con los deportes Y vamos a hablar De algo que hablamos La semana pasada Que es de Maxi Rodríguez Que dijimos que se iba De news Y bueno, ya fue presentado Oficialmente en el Peñarol Y al margen De que estaba muy contento Dijo que tarde o temprano Iba a volver a Rosario Porque era la verdad El lugar donde nació Y que quería volver Así que bueno Suerte para Maxi Rodríguez Y vamos a hablar de Boca Que debutará el sábado Desde las 20 horas Frente a Nacional de Uruguay En el Estadio 3 de Febrero Vamos a tener titulares Como Peruzzi Pablo Pérez Chico Zuc y Espinosa Y por ahí Estos de Junior Benitez Salieron a hablar Sobre Espinosa Y hablaron de que Él no quiso dar Declaraciones Sobre su peso Ya que hablamos de esto Él dijo que Se había hablado Declaraciones de esto Y bueno Tenemos tipo Litirenario Del fin de semana Que podemos ver Sí Tenemos el domingo A Chacra Que juega Si gana Asciende Ah bueno Así que un partido Importantísimo Como siempre Pedimos el horario Es a las 15.35 Perfecto A las 15.35 Y bueno Después tenemos un par de clásicos internacionales Que tenemos como Real Madrid En Barcelona Que se juega este fin de semana Hoy a las 21 horas Perfecto Con Messi Y con Neymar Que está muy discutido Ay sí Un día Con Neymar Al París Él nos dio declaraciones Y en París Dicen que ya está todo confirmado Así que Muy movido También tuvimos hoy A las 8 de la mañana Jugó El Yanga Yenua De Tevez Que perdió 2 a 0 Así que hace un rato Perdió Y bueno Tenemos un dato muy interesante Que la revista 442 Lanzó como Una lista De los mejores jugadores del mundo Y encabezando la lista Tenemos a Maradona Y siguiendo por Messi Y el tercero es Pelé Tenemos esos jugadores Dos argentinos en el podio Y después tenemos A más argentinos Que tenemos en el puesto 6 Alfredo Di Stefano En el 56 A Daniel Pasarela En el 58 Adolfo Pedernas 73 Oman Sibori Gabriel Batistuta Javier Sanetti El Pumpe Sanetti Y Mario Alberto Kempes Bocchini ¿no? No Bocchini lo está Solo en estos El ranking Eso era un top 100 Y después tenemos Algo muy discutido Que fue la llegada De Centurión Que hasta la semana pasada Estaba todo arreglado Para que Sí Vos dijiste que firmaba Ya estaba firmado Volvió para firmar ¿Y qué pasó? Y resulta que Boca le expuso cláusulas Para volver Y a él no le gustaron Pero hay una interna Una interna Que dicen que fue la razón Que desbordó el vaso Que es que Bueno todos sabemos Que Diego Armando Maradona Se está peleando Con Rocío Oliva Parece que Centurión Tuvo como una historia De amor Con Rocío Oliva Ay no te pego Está todo unido Entonces Maradona Habló con la doce Habló con José Y dijo A este pibe Lo sacan de acá Por favor Y esto fue lo que pasó Cherche la femme Dicen los franceses Busquen a la mujer La mujer La mujer Y hay de audios Confirmando esto Rocío Oliva Y según la Maradona Que es un cornudo Así que Bueno esto fue lo que Lo que desbordó La antorcha Se puso como loca Claro Y Centurión Largó Foto que decía No escuches críticas constructivas De quien no ha construido nada Ah muy bien Y bueno Y salió a defender A sus compañeros A los asistentes médicos Y dijo que los demás Le soltaron la mano Bueno muy bien Vamos cerrando Ya este sábado Y después nos quedan Algo Bueno Un detalle Que ahora se van a dar Los Juegos Mundiales Y hay cuatro deportes nuevos Que por lo general No conocemos Que son muy Muy raros Tenemos el Fistball Que es como el voley Pero este se da Se juega con el El puño cerrado ¿No? Trompadas a la pelota Y bueno La cancha es mucho más larga Después tenemos el Corf El Corf Ball Que es como el básquet Pero sin Vieron que vos tenés Un aro Que tiene como una pared Bueno sin esa pared Hay un aro Un palo Y un aro Y los equipos Se dan Con el Cuatro integrantes Hombres Y cuatro mujeres Ah mira Y cuando está En la pelota Los hombres Solamente la pueden tocar Los hombres Y las mujeres Tienen que defender Y cuando la tienen Las mujeres Solamente pueden tocar A las mujeres Y tienen que defender Interesante Actuaban Y va a ser Un calificado Muy bien Agustín Gracias Gracias por todo Lo que es Deportes Y vamos cerrando Dale Sí, sí, sí Ya nos vamos Bueno, nada más por hoy Casi las 12 del mediodía Cerramos el último sábado De vacaciones Chicos Se acabó Pero la semana que viene Como siempre Vamos a estar aquí En la mañana De las 100.9 Por aire Por la web Como siempre Para que nos sigan Así que nada más por hoy Gracias por habernos acompañado Buena semana Buena semana Arrancando las clases Gracias con todo Es el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales